Una familia de 10 regresa, solo que ahora estos personajes se irán a vivir a la playa. Pobre Plácido López, ¿no? Es la gran víctima de esta historia, es ese hombre que tiene que trabajar para mantener a su familia, porque no hay trabajo, porque no hay espacio, porque tiene que pagar renta, comida, etc. En México no encontró trabajo, se fue a Acapulco, en Acapulco encontró en un club de playa, desde ahí les manda dinero y de repente le van a caer todos los tlacuaches, esos que viven en la Ciudad de México, y yo creo que eso le ha hecho mucha gracia que le he contado, es que ahora se va toda la familia de 10 a vivir a Acapulco, a un departamento que le prestaron a Plácido, porque ahora va a ser el gerente del club de playa, por primera vez va a ser jefe. Eso para él es algo inenarrable, es un gran premio. Vestuario nuevo, ¿no? ¿Más fresco? Más fresco, me daba mucha risa porque la nena siempre se ha vestido de pantalón y la batita de la maestra, y de repente, no, pues es que ahora vas a llevar vestidos y ahora el uniforme va a ser de short, y yo, ay, o sea, sí sentí raro, o sea, me costó mucho trabajo como acoplarme al nuevo vestuario. Pues imagínate, el Adolfo está en su ambiente, o sea, en la playa, lo que sí es que con el calor, pues sí se exacerban un poquito los olores, y la neta es que si antes me vayaba cada tres semanas, ahora sí me estoy vayando cada dos semanas y media. Es que estamos felices y muy agradecidos de, pues es que son más como 16 años ya de que empezamos la familia de 10 en el 2007, y que este viaje ha sido tan mágico ya que ha traspasado generaciones, ha sido increíble, porque de verdad hay personas, hay niños que hoy ven una familia de 10 que cuando empezó una familia de 10 no habían nacido, ¿no? O sea, es cuando digo, qué vieja estoy, entonces está padrísimo poder estar aquí, contarles una nueva historia, creo que es un aire nuevo para la familia de 10, porque nos vamos a vivir a Acapulco. Licha podría encontrar el amor. Va a hacer su scouting, va a ir a echar su ojo, ¿no?, a hacer su casting, entonces, este, pues a lo mejor, no sé, un lanchero, un empresario. Muchas sorpresas en esta nueva temporada, como la participación de los nietos de Jorge Ortiz de Pinedo. Ser papá es desde luego una gran obligación con los hijos que tengas, uno o 20, los que sean, tienes una obligación de orientarlos, de educarlos, de darles sustento, ayuda, etcétera. Pero ser abuelo es otro boleto, que tus hijos se encarguen de cuidarlos, y los otros a jugar con ellos. O sea, para mí, ver a mis nietos es un premio, es un juego, y entonces me divierto mucho con ellos, y llegaron aquí a Acapulco, a la locación, y estaban ahí, y les dije, oigan, se avientan a hacer una escenita conmigo, les inventé un chistecito ahí, y entraron dos de ellos, de los tres que estaban, uno estaba nadando y se le valió gorro, se quedó en la alberca, pero los otros dos vinieron conmigo, les dije, hagan esto, y lo hicieron, se murió de risa todo el staff, y ahí saldrán, ahí estarán mis nietos ya en un programa de su abuelo. Es más, aproveché para llevarme una semana de vacaciones a mis hijos a Acapulco, a la casa de Don George, necesitaba niños, dije, yo tengo tres, aquí están. ¿No? Estuvo muy divertido, se la pasaron padrísimo, y la verdad es como te digo, aparte de que Jorge es un gran actor, es primer actor, y lo estamos cuidando, pues ahora sí que es parte de mi familia, y cómo no apoyarlo de esa forma, y te digo, y al mismo tiempo, no tengo, no todo el mundo tiene la facilidad de trabajar y convivir en familia. Y rostros nuevos, como el de Wendy Braga. Entonces, estoy muy contenta por esta oportunidad que me están dando, de venir a esta familia que ya tiene una historia tan larga, que tiene tanto éxito, que tiene tanto camino recorrido, el poder llegar a una familia tan bonita, y que sobre todo, que me han recibido con mucho amor, con mucho apoyo, con mucha simpatía, con mucha alegría, hacer comedia para mí es una bendición. Lo mejor de todo, el primer actor Eduardo Manzano regresó al set, aunque por momentos es un doble el que realiza algunas tomas, con el propósito de no cansar al primer actor. Lo que de las cosas que más me agradan es seguir con Lalo, aquí en el foro y en Acapulco, estar con él, estar con, obviamente con mi mujer en la historia, con Zuli que estuvo conmigo en la versión teatral de esta obra, antes de que fuera a televisión. Una familia de 10, este domingo, con las estrellas. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.